La pandemia de COVID-19 que mantiene el país bajo aislamiento social impidió que el Saúl 11 de abril entrara en vigencia el bloqueo de la señal celular establecido por ley para los operadores del servicio en Costa Rica. Los técnicos internacionales que tienen que certificar el funcionamiento del sistema no pudieron viajar al territorio nacional, debido a que en sus países de origen también están suspendidos los vuelos internacionales de pasajeros. La semana anterior, representantes de los operadores telefónicos se reunieron con la Superintendencia de Comunicaciones para invocar un caso de fuerza mayor que les impidiera cumplir con el plazo previsto por ley. Ahora se encuentran a la espera del análisis y determinación que tome la Superintendencia sobre el tema. La ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, informó que las operadoras del servicio telefónico ya tenían contratadas a firmas proveedoras de esa tecnología para activar el bloqueo de señal celular en Costa Rica y estaban en pruebas de funcionamiento cuando sobrevino la alerta sanitaria. Es importante mencionar que el proyecto se venía desarrollando y tiene un grado de avance importante. Se han realizado pruebas que han arrojado resultados positivos. A raíz de la emergencia del COVID a nivel internacional, las personas que debían viajar a Costa Rica para hacer las calibraciones finales y la certificación de funcionamiento del sistema no han podido trasladarse desde sus países de origen. Por esa razón, el proyecto en este momento no está avanzando con la misma rapidez con la que venía. Sobre esto, los operadores telefónicos le han presentado a la SUTEL el estado de situación del proyecto y la razón por la cual estas personas no han podido viajar al país. En este momento estamos a la espera de lo que la SUTEL diga al respecto. Es importante mencionar que no por esto el Ministerio de Justicia y Paz ha dejado de hacer todos sus procesos de decomiso y revisión habituales en los espacios penitenciarios. La ministra adelantó que una vez que se levanten las restricciones de viaje internacional, se retomará la implementación, pues el proceso ya está bastante adelantado. El bloqueo comenzará en algunos centros penitenciarios y de ahí se extenderá al resto de los penales del país. En relación con los vecinos y su posible afectación, la tecnología viene dispuesta de tal forma que el sistema reconoce números telefónicos fuera de los perímetros penitenciarios y permite que se completen las llamadas. De esta forma, gracias a las calibraciones, se busca garantizar que la población civil no se vea afectada. En el caso de Pérez Celedón, los centros penitenciarios, el institucional, el semi-institucional y también la unidad integral de atención se ubican en Palmares de Pérez Celedón.